Matera, avanza Matera, sigue Matera, mete el pase para la carrera, para el try, gran try, 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 ahora es Montoya, ah, try, ay, se quedó cortito, no pudo estirarse, Oviedo, try ahora, ahora hay trancia, paciencia en esta, va Matera, try, sigue yendo para adelante, ahora es Bertano, ahora es Lungo Molina, recibe el tackle, Oviedo va, y es try, y es try, y es un try espectacular, lo firma Oviedo, para los Pumas, que va, ole, le dijo Coroibete, pasa la punta, Carreras, Malía que va, try de los Pumas, por eso Gonchi García va, hay números por ahí, y atención porque va Santi Carreras, pausa y pase, y ahora es Sinti, sigue Sinti, pausa, pase, Malía, try, 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 espectacular, Malía, pasa en el contacto y sigue, y va, y se va, y se va, baile, sí, 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 Chocobares, Sinti, try, 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 y recontra, try, lo veníamos mencionando.